El próximo viernes es lo que acordamos habilitar con la presencia del señor gobernador en el nuevo camping, un horario a confirmar. Luego de tanto tiempo, bueno, hoy llegamos a... Finalmente llegó el gran día del viernes de inaugurar el camping que los afiliados del gremio se merecen. Díganos un poco, una reseña de lo que tiene allí la superficie de intervención. Sí, bueno, ya lo van a conocer oportunamente, pero el predio consta de 4 hectáreas todo cerrado, por supuesto, tiene una portería de entrada. Entramos, después tenemos un salón bastante grande, para bastante personas. Tiene su propia parrilla, cocina, baño. Y después tiene, vamos a la parte deportiva, tiene una cancha de fútbol, tiene un poli deportivo, una cancha de básquetbol y todo eso. Tiene un sector de parrilla donde los afiliados pueden ir con sus respectivas mesas y sus parrilleros listos. Y también tiene el sector de pileta. Eso es lo más importante, el sector de pileta, en donde hay una pileta semiolímpica bastante importante y una pileta para niños. Así que yo creo que todo lo que pudimos hacer más para el confort de los afiliados se hizo. Se trabajó mucho tiempo y entonces, bueno, hoy llegamos a su fin. ¿Qué significa que la inauguración se dé con la presencia del gobernador? No, eso es fundamental que tiene que ver el gobernador, porque él tiene mucho que ver en todo esto. A partir de la inauguración del viernes, ¿eso va a quedar habilitado para todos los afiliados o para la comunidad en general? No, no. En principio, el privilegiado es el afiliado, por supuesto. Pero si alguien de la comunidad va en compañía de un afiliado, también tiene acceso. Pero esto va a empezar el viernes, sí, vamos a habilitar el viernes, pero a partir del primero de febrero, o sea, el miércoles ya empieza la colonia, empieza la pileta, empieza todo el febrero. No solo el febrero, sino todo el año ya va a estar abierto. O sea, el viernes hacemos la inauguración oficial y de ahí ya empezamos a trabajar. Como nos queda un mes de febrero, entonces el miércoles la pileta está habilitada con su repetido bañista y todo eso. Oportunadamente nosotros comunicaremos los requisitos que son para entrar a la pileta, que por supuesto, porque también consta de una enfermería el predio, donde van a estar las enfermeras, donde podrán ir los futuros usuarios y bueno, ahí vemos las condiciones que vamos a decir. ¿Es un sueño cumplido? Es un sueño cumplido. Esto data de muchos años, así que bueno, hoy llegamos a su fin. Esto se paralizó, nosotros paralizamos dos años por la pandemia, por si no hubiese estado funcionando ya. ¿Qué le dice al afiliado? Estamos trabajando para ello, es nuestra obligación, es nuestro quehacer. No es fácil ser dirigente gremial porque nos debemos para y por ir al afiliado. Todo lo que hicimos es para el afiliado.